¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Estamos en Bacalar, Quintana Roo. Se sabe una de las bellezas de la famosa Laguna de los Siete Colores, nada más y nada menos con Gerardo Fernández Noroña. Su nombre completo es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Él es uno de los principales líderes morales del Partido del Trabajo, si no es que el más representativo o el único, porque hay muchos líderes en México y en el Partido del Trabajo, pero el que más ha sumado siempre ha sido tú. Y hoy estoy buscando la aceptación de la gente, principalmente los simpatizantes de esta coalición que se está armando y se han competido otras meses para poder, pues en el 2024, ser presidente de la República. Sí, esta es una figura que se decidió en la coalición nacional de los competidores de la presencia de la Cuarta Constitución. Dirigente de Petit Sánchez Parnaya, fíjate. ¿Cómo no? La gente no sabe que soy experto. Ya me asocia a mí. Al principio, nunca te afiliaste, ¿verdad? Había militantes de exigencia. Me insistían en que yo me afiliara. Decía, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Pero tienes el liderazgo moral. Bueno, no, 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 no. la propuesta, Morena tuvo derecho a cuatro, el PTA-1, el BR-1, los seis que estamos contendiendo por ser el reverso del compañero del presidente López Obrador en su momento, y estamos en este recorrido, si, en este recorrido, nunca has navegado, pero si conoces la problemática de la laguna, no, de la contaminación, por tanta embarcación que ha disminuido su número de apariciones alcoholizadas, y bueno, los accesos que prácticamente se aportean de todos los accesos, es un lugar bellísimo, efectivamente, y esta construcción, el Fuerte de Bacalar, el icónico Fuerte de Bacalar, si hay yo, la gente se toma la foto, en las letras, no, hombre, bueno, deambulan entre el Fuerte y las letras, en las letras, pues porque fue una costumbre que se hizo, y vendieron carísimas, así es, a raíz de esta idea de los pueblos mágicos, que ahorita son 177, y que hay versiones encontradas respecto al beneficio, porque dicen que si bien es cierto, trae dinero y desarrollo a estos pueblos, también pierden la esencia tradicional, no sé si habías escuchado de eso, no lo había oído, pero sí, se había quitado la figura de pueblos mágicos, porque además había mucha corrupción, y había lugares que le dieron la denominación, que no tenían las características, las comisiones de lugares que se han preservado, que tienen no solo dos de esas, sino para lo histórico, para la cultura importante, y entonces, pero esas letras las tienen todos los municipios del país, todos, casi todos, sí, a alguien se le ocurrió la brillante idea y la vendieron cariño, pues es que cada letra de esas cuesta como 100 mil pesos, entonces le conviene al alcalde en turno, sí, lo hizo, en fin, pero sí, aquí estamos recorriendo Quintana Roo, haciendo un esfuerzo grande por lograr la coordinación, fíjate que veo, no me sorprende, pero veo en las pláticas, sobre todo en las ruedas de prensa, en las entrevistas, aunque también a veces en las entrevistas, subestimando, me subestimaron para que yo llegara aquí, me subestimaron todo el tiempo y lo siguen haciendo, así, no, no pasa nada, tiene las posibilidades, a ver, les digo, ya me reconocen las entrevistas, tercer lugar, yo creo que estoy mejor, les digo, les doy por bueno al tercer lugar, sin ponerlo, sin ninguna estructura, sin... Yo creo que lo que más pueden demeritar de Gerardo Fernández Noroña es que tenga a lo mejor la... el voto del presidente de la república, tal vez, ¿no? Como líder moral de de Morena, pero Gerardo Fernández Noroña es, sin duda alguna, un político reconocido a nivel nacional, uno de los fundadores del PRD, alguien que tiene la mayor congruencia en el discurso y la elocuencia para poner en su lugar a sus contrincantes, yo no conozco hasta ahorita, más que Porfirio Muñoz Leos en sus mejores tiempos, este, a alguien que pueda ganarte un debate. Exacto. Tienes, tienes muy buena, muy buen discurso, y y congruente además con lo que, con lo que dices, yo creo que si no, no hubiera todavía ese halo del presidencialismo, tendrías piso parejo. Sí, fíjate que el compañero presidente, usted tiene su simpatía, claro, su idea de quién me gustaría, pero es que no tiene el proceso, no para imponer, sino para avanzar unidad y confiabilidad del método. Y a mí me pareció bien, porque estaba todo muy suelto, pero no había una inversión de locura, están ya empezando a salir información de lo que han gastado, ya medios están investigando lo que no se ha reportado, lo que se hizo antes. Nadie cree que Monreal haya gastado más que Claudia y que Marcelo, o sea, eso es increíble, es absurdo. Y tampoco nadie cree que haya piso parejo. O quedan a gusto, exacto. Sí, fíjate que yo lo del piso parejo ya, me lo quiero comentar, porque primero, yo no me he desquejado. Segundo, yo creo que no es piso parejo, porque el piso parejo, pues no se da de manera natural, ¿entiendes? Ellos tuvieron plataformas de lanzar unidad, como lo dice ella, muy poderosas. La diputación es algo mucho más modesto, pero en realidad lo que está reclamando es campañas donde se han perdido los aparatos. Y digamos, ya saben que el piso parejo, eso no se llama piso parejo, eso no se llama de otra manera. Pero ese es el eufemismo que han usado. Yo ayer en una rueda de prensa en Cancún, plantee la crítica a la poción de Marcelo Ebrard, diciendo que podría romper si le hicieran una canallada de cualquiera. Si te quieren atropellar, claro, te pueden romper. Claro, la discusión. Y nunca es tarde. Pero la discusión o declaración es muy desafortunada, porque acabamos de estar el primero de julio unidos en ese estadounidense. Yo creo que se está preparando y creo que es una estrategia que él trae, ¿no? Cada quien trae su estrategia. Yo no lo veía con condiciones de romper a nadie, pero yo creo que el que rompa se lo chupa la bruja. Si rompe por ambición se lo chupa la bruja. Y si quiere forzar diciendo que ganó o no ganó, yo creo que sería muy difícil. Que ahorita tendría el pueblo ya que está lo siguiendo y su recorrido es muy sin duda. El gobierno del presidente ha sido cuestionado por no ser catalogado por muchos como de 100% de izquierda. ¿Consides con esa apreciación de algunos? Yo creo que el compañero presidente ha hecho lo que se comprometió. Y pedirle que haga más de lo que se comprometió es absurdo. Hay quien regatea inclusive lo que ha hecho. Es excepcional. Oye, que vaya el delgado entre lo mayor que sea. Está acabado. ¿Sí? Ha sido a contracorriente, sin venda. Con el sabotaje de todos los amparos presentados. Que haya terminado en el aeropuerto que le decíamos que los íbamos a 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 los íbamos. Sí, claro. Eso es formidable. Y en México salió bien librado. ¿Y? Imagínate, si me ha de igual nadie hubiera sido presidente de los íbamos. ¿Qué joda no se hubiera así? Yo creo que hubiera sido distinto. Totalmente distinto porque no se puede comparar la influencia con el político. Por encima del político, se hubiera mucho más en el público. ¿De acuerdo? No se ha de un lado más. Te digo por citar un partido diferente, que era Felipe Calderón. Ahora, fíjate, de los efectos que hace rato pasábamos afuera de una escuela, siguen trayendo a los niños. Y en algunas empresas también es obligatorio. Este clima, estas condiciones. Sí, es un traumático. Es un examen, sí. Es contrario a la salud de la gente. Y ya les han impuesto la necesidad. Muy, muy... Son de las cosas que han quedado. Que además nunca fue en México, nunca fue obligatorio. Por la vida de los hechos, sí era una obligatoria. Sí. Es el uso del cobrebocas y que ahorita sigan trayendo a niños y niñas. Y la gente con eso es inaceptable. Yo tengo cifras de que la imagen de Gerardo Fernández Noroña en México es muy conocida. No sé cuántos realmente votarían o no votarían por Noroña, como te dicen coloquialmente. Así te conoce todo el mundo, Noroña. Pero tu imagen, tu persona, sí es conocida. Y fíjate, dicen las encuestas que traigo 40% de conocimiento. No, no, no. No, yo creo que eres mucho más conocido que el propio Adán Augusto, incluso, ¿no? Digo, no sé, repito, si votarían por ti o no. Sí, sí, pero... Porque eres un personaje que o te quieren o te odian. Exacto. Pero fíjate, las encuestas dicen 40% de conocimiento. Yo digo, eso no es cierto. Ahora, quiero darles el beneficio de la duda y, a lo mejor, si preguntan Noroña, el impacto es mayor que si preguntan Gerardo Fernández Noroña. O, peor, si dicen todo mi nombre, quién sabe quién es ese cabrón. Pero yo creo que las encuestas, yo creo que no están bien. No, por supuesto. Tienen intereses. Entonces, o sea, la manipulan, juegan con ellos. Yo abajo veo muy bien las cosas. Tu discurso en el registro fue muy conciliador, muy diferente al que el discurso combatiente que comúnmente utilizan. Pues es que es entre compañeros. Es que es entre compañeros. Ahora que, por ejemplo, no quieren que haya debate. Tiene que haber. Tiene que haber. O sea, es absurdo. Es parte de la cultura democrática de nuestro país. Pero, este... El propio Andrés Manuel lo pidió cuando él fue candidato. Claro. Y eso fue una exigencia de la izquierda de toda la vida. Y es parte de la cultura democrática. Pero, sale, me digas que no va a usar la derecha. Pues, claro que vas a tirar. Por supuesto. Vas a lastimar a un compañero o compañera. Ahora, ayer, yo que hice una serie de reflexiones sobre los recursos que han usado y todo. Y la prensa, sí, dice cosas, te pone en tu boca cosas que tú no dijiste. Sin duda. Sin duda. Bueno, eso es algo natural. Ha sucedido todos los tiempos. Yo quisiera preguntarle a Gerardo Fernández Noroña, a Noroña, como le dicen. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo ve Noroña a los gobernadores? Principalmente a los de Morena. Si realmente están cumpliendo con las reglas o no. Porque yo tengo registros de que, por lo menos en Quintana Roo, pues hay una línea muy marcada de la gobernadora a favor de Claudia Schema. Sí, todos los gobernadores, casi todos se volcaron a apoyar a una de las aspiraciones. Y a raíz de la emisión de planeamientos, pues han, digamos que han, por lo menos no es visible que están. Sí. Bueno, aquí sí lo vemos muy marcadamente. Sí. No, bueno. Cuando digo visibles, es que venía determinada persona que aspiraba y iban hasta el aeropuerto. Cierto. Le armaban todo. ¿No? Con nosotros, si acaso, te echan una llamada. Bienvenidos. ¿Te dio la bienvenida la gobernadora? Sí, sí, sí. Sí, mantiene buena relación. Pero sí, sí, había. Es que todo el mundo le quiere adivinar el pensamiento al compañero presidente López Obrador. Y todo el mundo piensa que esa es la señal. Y a lo mejor sí es quien a él le gustaría. Claro. Pero la gente es la que va decidiendo. En Quintana Roo has dejado huella. Aquí fuiste encarcelado. Se dijo. Te dejaron afuera del centro de convenciones de Cochimel, que nos dejaron pasar un evento. Sí, me quería llevar. ¿Quién era? ¿Roberto Borja Angulo era el gubernador? Ya está preso y Villanueva también está preso. Se encontró a la cárcel. Para que veas cómo acaban. Quien me toca se seca. ¿Qué sentimiento tienes con la clase política, no con la ciudadanía del Estado? No. 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 No hay policías. Não. las policías municipales también en condiciones de demasiada fragilidad entonces todo eso hay que construirlo porque tienen que construir los alcaldes y los gobernadores y yo creo que hay que abrir una discusión sobre la legalización de la droga no digo que la legalizamos hay que abrirla para quitar el poder económico político y militar al gobierno organizado yo ya dije hombre que tenemos que lograr que nadie nadie pase hambre en nuestra parte de todo el programa donde sabía que nadie sufra por carencias económicas darle al inicio a la punto de desanimar de comer de almohada en las escuelas públicas del país que nos haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo me acaban de hablar yo de mi número en todos lados compañero de nuevo león su suegra tiene cáncer lleva 3 años luchando por superar y ya no puede para el hospital público al hospital civil y le cobran un día a cada intervención entonces no puede ser hombre debe ser gratuito debe ser público y esplendio en todo el país el servicio de salud de ese edificio educativo cierro ayer lo está aumentando mucho salir de un centro comercial en la zona modestia de cancún un joven yo creo que no tiene 30 años falta un brazo le falta una pierna en esa rueda lo atropea un trailer hace dos años no lo han indemnizado este está plagado de injusticias en paz si en muchos casos como esos existe terrible si no tenemos que hacer otro poder judicial tenemos que llevar la justicia social a todos los rincones de la patria pero tenemos que hacer también que la gente alce la voz que la gente se mueva que la gente exija porque si eso no se da si no tienes la posibilidad de ser candidato bueno si no voy a vender allá andaba no hay aquí allá está ya lo tomamos desde acá me dedico a vender libros por todo el país decía que fuera de mi casa pero por todo el país legislador te gustaría ser senador ya fuiste dos veces diputado federal a mí me está pasando como a john travolta en la casilla de no solo papel y yo posee un esplendio gobernante lo voy a hacer pero no me parece un demérito cualquier otra responsabilidad pública que puedas tener bueno pero yo podría volver a ser diputado federal dos periodos más como no porque aparte de que la religión se dio podría dos periodos más consecutivamente entonces no tengo esa preocupación digamos sí sin duda yo te agradezco mucho nombre del grupo contrapunto la oportunidad la gente en su cartulina una cartulina en su puerta en su ventana que digan noroña es pueblo ahorita viene una mujer me enseñó montones de pintas que ha hecho en lugares aquí como como ha difundido medio tanta hombre la gente me demuestra amor pero no sólo me demuestra apoyo casi se me puso a llorar de la emoción me dio mucha ternura porque porque están comprometidos como era antes la izquierda por puro amor por puro compromiso por convicción hoy hasta para que cubra una casilla les pagas y a mí la gente me está apoyando yo creo que es un libro siempre cargó uno me estoy leyendo el en agarro está cortísimo el libro cuenta de personas con acceso una escritora ella fue compañera de vida la primera esposa de octavio pasa esto es mucho mejor tratar lo fácil me dice que como cuenta es muy bueno de eso no he leído pero como en prosa es buenísima y con el noroña voz regalas estoy regalando el que yo hice con el que le puso el logotipo pero en realidad es para venta y trueque ahí estamos muchas gracias a las tres y media o a las tres a las tres ahorita van a comer y vamos a una entrevista todavía hay una comida que se empalmó con esto pero bueno muchas gracias muchas gracias a usted el es gerardo noroña del partido del trabajo bueno el externo y está ya sabe usted buscando ser el relevo del presidente andrés lópez orador hasta pronto abrazo